Personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal en un trabajo coordinado con la Fiscalía hacen efectiva una captura por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. Este resultado operativo se obtiene en el marco de la lucha frontal contra los delitos sexuales en el municipio de Ocaña. Este sujeto es procedente de Valledupar. Tenía una orden de captura por acto sexual abusivo con menor de 14 años emitida por el juzgado promiscuo municipal de González. Estos hechos fueron presentados este año y destacamos la labor investigativa de nuestras unidades de policía judicial articuladas con el CTI de la Fiscalía que dan este buen resultado. La policía invita a la ciudadanía para que informen a través de las líneas 123 todo caso que afecte la seguridad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, a la vez que hacen el llamado a los padres de familia a estar pendientes de los cambios emocionales y de comportamiento que registren sus hijos, pues puede ser indicio de un caso de abuso sexual. Finalmente, el capturado es dejado a disposición de las autoridades competentes y será un juez con función de control de garantías el que defina su situación judicial.